¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os voy a enseñar cómo podéis intercambiar contenedores de vigor por contenedores de corazón, ¿vale? Diréis, eh... ¿Perdona? ¿Qué acabas de decir? Sí, sí, sí. Podéis hacer eso en el juego. Podéis cambiar corazones, ¿vale? Por resistencia. Y a la inversa, también. Los que hayáis ya avanzado bastante en el juego habréis notado que tú puedes conseguir toda la resistencia o todos los corazones, pero no puedes conseguir todos los corazones y toda la resistencia a la vez, ¿vale? Yo en este caso, y en este caso y siempre, ¿vale? Tiro a conseguir toda la resistencia y luego los corazones no. ¿Por qué? Porque luego, para mí al menos, es más fácil conseguir recetas que te aumenten los corazones y, bueno, y puedas completarlos todos momentáneamente. Para mí es mucho más fácil que aumentar el juego. En fin, os digo, estoy exactamente, ¿vale? En la aldea Telia, ¿vale? En el santuario de Miam, ¿vale? En este santuario que tenéis justo en el... no en el centro, pero casi en el centro de la... de la aldea, ¿vale? Entonces, está lloviendo, como veis, y nos tenemos que dirigir a un punto exacto. ¿Al qué punto nos tenemos que dirigir? Mira, ¿veis este diamantito, este sello de diamante marcado aquí en el mapa? Vale, pues ese es el punto al que nos tenemos que dirigir, ¿vale? Os lo enseño en el mapa para que os ubiquéis, ¿vale? Desde aquí, simplemente tenemos que venir por aquí. No tengo escudo ni tengo armas. Acabo de teñirme los ropajes. Bueno, ¿veis que aquí, si venimos por aquí abajo, hay una estatua oscura? ¿Vale? Que tiene como una misión secundaria para nosotros. Rezamos. No es como el resto de Fligies. Vaya, yo pensaba que ya no rezaba nadie. Hashtag Real Life. ¿Puedes hablar? Espera, ¿puedes oírme? Sí. ¡Qué sorpresa! ¿Cuál es el motivo de tu plegaria? ¿Salud, dinero, fortuna? Todos pedís lo mismo. Por suerte aquí estoy yo para conceder tus deseos. Hace mucho tiempo yo era una deidad que otorgaba vida y poder. Empecé a hacer negocios con los mortales. Les daba vida a cambio de dinero. Todo iba fenomenal hasta que la diosa Ilia se enteró y me encerró en esta deplorable estatua. Los aldeanos me llaman la estatua maligna y ni siquiera se molestan en quitarme la mugre. La diosa ideó este castigo para darme una lección de humildad. Pero no tuvo en cuenta mi perseverancia. He aguantado pacientemente todos estos años. Esperaba la llegada de alguien que pudiera oír mi voz. Alguien como tú. ¡Qué ganas de volver al negocio! Ahora quédate quieto, que yo me ocupo de todo. Me acaba de churimangar un corazón, ¿vale? Es normal, no os asustéis. A pesar de llevar años en esta prisión de piedra, aún sigo en plena forma. Te he despojado de tu contenedor sin hacerte ningún daño. Misión secundaria, la estatua maligna. ¿Qué quieres? ¿Tus plegarias no han sido escuchadas? ¡Devuélvemelo! ¡Jua, jua, jua, jua! ¿Crees que te he timado, no es así? Pues nada más lejos de la verdad. Mi intención es que ambos saquemos provecho de este negocio. Piensa bien en cuál será tu elección. Como ya te he dicho, soy una deidad que otorga vida y poder. Si me ofreces un contenedor de corazón, te lo puedo cambiar por uno de vigor y viceversa. Por un precio asequible, claro. ¿Qué contenedor quieres recuperar? De corazón, bien, no te muevas. Y ahora me lo devuelve. ¿Sabes? Es como cuando el vendedor te hace la demo del producto. En plan, mira, mira cómo funciona. Pues es todo lo mismo. Listo, no ha sido para tanto, ¿no? Y ahora, hablemos de lo importante. El dinero. Por cada contenedor que me ofrezcas, te daré 100 rupias. Cuando quieras recuperar alguno de tus contenedores, tendrás que pagar 120 rupias. A cambio, podrás elegir si quieres que te lo devuelva como un contenedor de corazón o de vigor. Si te interesa hacer negocios, ya sabes dónde encontrarlo. Vale. La misión es hablar con la estatua y descubrir de qué va. Vale. Luego los tratos que hagas con ella, eso ya es up to you. Así que vamos a hacer un trato, ¿vale? Vamos a cambiar un contenedor de resistencia por uno de corazón, ¿vale? ¿Quieres intercambiar contenedores? Venga. En estos momentos no poseo ningún contenedor tuyo. ¿Deseas ofrecerme alguno? Sí. ¿Qué tipo de contenedor quieres darme? De vigor. Te entregaré 100 rupias a cambio de un contenedor de vigor. Trato hecho. O sea, tú le estás vendiendo un contenedor, ¿vale? Sí. Bien, pues que así sea. Y luego, cuando tú lo quieras recuperar, ella te va a cobrar 120 rupias. ¿Vale? Es decir, matemática básica. Te cobra 20 rupias por el intercambio, ¿vale? ¿Quieres ofrecerme más contenedores de vigor? Quiero otra cosa. Hasta ahora me has entregado un contenedor. Como veis arriba ya me falta un cacho de vigor. ¿Qué trato me ofreces? Quiero recuperar uno. ¿Qué tipo de contenedor quieres recuperar? Entonces le dices, ella tiene un contenedor tuyo de vigor, ¿vale? Pero tú le puedes decir que quieres uno de corazón ahora. Y te dice, ¿estás dispuesto a pagar 120 rupias por recuperar un contenedor de corazón? Sí. Bien, pues que así sea. Y nos da un corazón. En estos momentos no poseo ningún contenedor tuyo. ¿Deseas ofrecerme alguno? Y vuelve a la carga, ¿vale? Por ahora no. Pues esfúmate, ¿vale? Así funciona el intercambio. De forma que yo ahora cuando corro, no tengo toda la resistencia, como veis. Me falta un cachito. Antes tenía los tres círculos. Pero ahora tengo un contenedor más de corazón. En fin, chicos. Espero de verdad que os haya servido de muchísima, muchísima ayuda esta pequeña guía sobre cómo intercambiar contenedores de vigor y de corazón en Zelda Breath of the Wild. Si es así, solo, solo si es así, ya sabéis de sobra lo que toca. Tal de un buen me gusta por los flores. También puedes suscribirte justo por aquí al canal para mucho, mucho más. O también puedes seguir viendo vídeos justo por aquí. O las dos a la vez. En fin, chicos. Yo os esperaré, como siempre, como no, en el próximo vídeo. Un saludo a todos.